en la semana santa una de las tradiciones más arraigadas en el salvador una de las actividades que más realizan las personas es visitar lugares turísticos como playas y balnearios por ello estas son algunas recomendaciones para poder disfrutar de una manera tranquila nuestras vacaciones y es que primeramente debemos planificar con anticipación las actividades a realizar ante la previsión de un aumento en el flujo de visitantes reservar alojamiento transportes y actividades turísticas con antelación garantizará una mejor experiencia y evitará contratiempos de último momento tomar mucha agua es también una recomendación que se debe seguir ya que las últimas temperaturas que han estado ocurriendo en los últimos días podrían deshidratarnos en las playas o cualquier lugar turístico también se debe conducir con precaución si se va a viajar en vehículo propio es importante conducir con prudencia y respetar las normas de tránsito las carreteras pueden estar más congestionadas de lo habitual por lo que se debe prestar especial atención a la velocidad y mantener la distancia de seguridad con otros vehículos y no conducir en estado de ebriedad porque así podemos evitar un accidente vial además es importante mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas los protocolos de seguridad y cualquier otra situación relevante para el viaje estar atento a las recomendaciones de las autoridades locales y seguir las indicaciones de los guías turísticos en caso de realizar actividades al aire libre para noti 9 senia amaya